Gracias Señor Por la felicidad que tú me das Señor Te adoro Rey, te adoro Jesús Padre, escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Mi vida contigo, Padre, el diablo no la puede tocar Mi vida contigo está muy segura El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Él Porque cada día, papá, necesito más tu presencia Oh Jesús, llévame a la roca más alta que yo Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Él Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él es la guardar de cada día Mi vida en Él es la guardar de cada día El diablo no la puede tocar Así es Jesús El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Él Ven Jesús Santo Abrázame Jesús Porque tú eres mi roca y mi canción Te adoraré ¡Se amará Jesús! Te adoraré